Bienvenidos de nuevo a Ideas Hábiles. Tenemos aquí un centro hoy de flores que se ha roto la base. Y hablando de reciclar últimamente, pues tenía yo por aquí un cacharro de estos que venía un adorno de centro de Navidad o algo así. Y he pensado que voy a cambiar esto, esto es de las flores, y yo ya he comprobado que lo puedo meter aquí. Y voy a forrar esto con cuerda de macramé, como la que hacíamos antiguamente los maceteros, lámparas. Y voy a forrar todo esto, y luego pues le haré algún adorno, poniéndole un cola de ratón, hilo de este de hacer los collares, la pistola de silicona, cola de esta blanca, porque yo ya le he dado una mano, lo he lijado un poquito y le he dado una mano para que haga un poquito más de impermeabilidad. Y para poner luego la cola de ratón, para embelleceder un poquito esto, utilizaremos o la silicona normal caliente o la silicona fría. Vamos a empezar nuestra manualidad. La idea es ir bordeando todo, todo, hasta que lo tengamos completamente forrado con el hilo de macramé. Vamos a hacer un trozo. Veis, aquí, para enplanarlo un poquito. Cuando lleguemos aquí, ya veréis que tendréis que ir inclinando un poquito el cordón hacia arriba. Ya estáis aquí, y empezáis. Yo he procurado empezar en una unión de este cestito. Bueno, como las flores veo que tienen también unas ramas así un poco de color lilosas, por eso he optado por preparar ya unos cordones así moraditos, que yo creo que uno de esos dos será los que les pondré. Yo lo he lijado un poquito, y le he puesto la cola esta, la cola normal blanca, que es para darle como un poquito de imprimación, que después también, cuando esté hecho, si queremos, se lo podemos dar encima de la cuerda, para que quede como más impermeabilizado a la hora de que no coja tanto polvo. Porque eso es un truco que yo, en las zapatillas estas que compramos, que tienen la suela de esparto, yo lo suelo hacer. Me lo dijeron una vez en una zapatería, las zapatillas estas que compramos en verano, o zapatos que tienen la cuña de esparto, yo antes de estrenarlas, normalmente hago eso. Como si fuera esto también, le doy un par de capas de cola blanca, la dejo que se seque, y es verdad que luego ni se deshilachan, ni se deforman, ni se abren, porque a veces sí que se suele abrir el esparto ese. Bueno, al final me he decantado por este color de lila, que como os había dicho, llevaba alguna rama, el ramo de color así, liloso, o morado, y he pensado que al final voy a hacer este tipo así de embellecedor. Ahora voy a hacer otro por aquí, y otro en la parte de arriba. Donde hemos empezado el inicio, he empezado también con el cordel este morado, porque como hemos dicho, que esto será siempre la parte de atrás, entonces la parte de adelante nos quedará perfecta. Utilizábamos la silicona fría, que es con la que se utiliza la goma eva, para que no nos quedara tan gorda la silicona caliente aquí arriba. Este sí, como el cordel es más finito, aprieto un pelín, para que se vaya metiendo así un poquito más entremedio. Para que no nos quede la unión así un poquito fea, es lo que he hecho en la parte de abajo. Lo he apretado, he calculado más o menos, si queda un poquito más lo metéis entremedio de la cuerda, esto es para que no se nos quede ahí un corte a secas. Yo he hecho esto. Aquí sí que lo podéis pasar un poquito con el dedo por encima. Mirad que bien que ha quedado por la parte de delante y por la parte de detrás. He procurado que más o menos quede un poquito igualado. Y como aquí teníamos el inicio, esta será la parte delantera y esta la trasera. Y ahora lo vamos a poner aquí. Perfecto. Mirad que bonito. ¡Gracias!